Hola, soy Mónica, nutricionista de My Health Watcher y hoy te traigo un plato sencillo y fresco, sopa fría de mejillones y berberechos con un toque picante. Los ingredientes que vamos a utilizar son media cebolla, medio pimiento verde, un tomate para ensalada, media lata de berberechos y mejillones, unas cuantas aceitunas verdes, 125 ml de caldo de verduras, un poquito de pimienta molida, cebollino y algunas tostadas para acompañar, una cucharadita de mostaza Dijon, de miel, de salsa de carne y de zumo de limón, una cucharada de vinagre de manzana, un poquito de tabasco rojo y aceite de oliva virgen extra. Una vez tenemos el tomate y el pimiento verde lavados, vamos a cortarlos en trozos pequeños. Lo aplastamos para que nos sea más fácil cortarlo. Es importante no llegar hasta el final y así no se nos va a desmontar. Ahora la giramos, le hacemos un corte por el centro sin llegar otra vez hasta el final y cortamos. Pues ahora vamos a preparar la vinagreta. Vamos a poner una cucharadita de mostaza Dijon, una cucharadita de miel, otra de salsa de carne, del zumo de limón, una cucharada grande de vinagre de manzana, un poquito de tabasco rojo y el aceite de oliva virgen extra. Removemos bien para conseguir una mezcla homogénea. Ahora vamos a añadir un poquito de salsa a nuestra sopa. Mezclamos bien. Ahora vamos a añadir los berberechos y los mejillones. Son una buena fuente de proteínas. Su contenido en hierro ayuda a combatir la anemia y sus ácidos grasos omega 3 los convierten en alimentos muy beneficiosos para nuestro corazón. Y ahora vamos a agregarle el caldo de verduras. Es importante que cuando vayamos a comprar un caldo nos fijemos en sus ingredientes. En este caso vamos a mirar que tenga una buena cantidad de verduras y no tenga mucha sal. Si quieres saber qué caldo es mejor para ti solo tienes que escanearlo con nuestra app. Bien, pues ahora vamos a añadirle unas cuantas aceitunas verdes. Le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una pizca de pimienta negra. Mezclamos bien. Perfecto, pues lo vamos a dejar enfrían en la nevera unos 30 minutos. Solo falta añadirle un poco de cebollino y lo puedes acompañar con algunas tostadas para hacer el plato mucho más completo. Pues ya tenemos la sopa fría lista para comer. Si me estás viendo desde Alexa y quieres otra receta solo tienes que decir Alexa da un bocadito saludable. Si me estás viendo por las redes y te ha gustado compártela y etiquétanos. Hasta la próxima.